Na na na, estrange jay, na na Me encanta el color rosita combina con su boquita Dime si vendrá, una noche más Y es que me enamore de ti la verdad Por la manera que me miras Yo sé que aún no me olvidas Na na na, me encanta el color rosita Combinada con su boquita Me trae bien loco Es la manera que te pintas Perdóname Dios pero que hermosa es su carita Tan bonita Y es inevitable no pensarte de la manera que me dices Que me quieres besarme Las noches son cortas cuando me dices Que si me atrevo y te llevo a amarte Por más que trato y trato es difícil no enamorarme Está de loco cuando le hablo al oído hasta en el baño Porque no le han sabido dar cariño Por la silla y de faldita Con su sonrisa De angelita Pero en la cama una tremenda diablita Con un cuerpecito de bebé sota No puedo dejar de pensar en tus caricias Todos esos momentos Cuando sonreías Cuando sonreías repetías Y la verdad Por la manera que me miras Yo sé que aún no me olvidas Olvidas Los sueños Los sueños Los besos Los bailes Y es en nuestros corazones Y es que tus ojitos Tan bonitos Y ese cuerpecito Y es que no dejo de pensar en ti Y es que me enamoré de ti La verdad Y ya olvidas Y ya olvidas Ese parking Que no te quiere Déjame ser tu king Dime si vendrás Una noche más Es que me enamoré de ti La verdad Por la manera que me miras Yo sé que aún no me olvidas Ya Olvidas Y ya olvidas Dime si vendrás Una noche más Y es que me enamoré de ti La verdad Por la manera que me miras Yo sé que aún no me olvidas Ya Ya Stranger J Stranger J Na 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 Ya 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 Stranger J Están Ya Ya Están 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 Están